Hola que tal ready, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy tenemos a Jonesy, Baby Rasta, Brian Mayer, Coscuyuela, Soltero Miren este juntazo y la verdad es que no es nada un remix, es una canción oficial, soltero Para todos esos solteros que están viendo este video yo creo que les va a encantar esta canción Va a ser perfecta para su momento, así que no esperemos más y démosle play Me encantó que le hayan puesto como esa voz de ardillita de principio, como que le da otro toque a la canción Yo digo estoy soltero, estoy soltero, va a ser como media pegajosa Si te vas no vuelvas a buscarme Porque quizás se te haga tarde Si te vas no vuelvas a buscarme Porque ahora yo jangueo y me acostumbre hasta el soltero Au, dejaron a Jonesy como el coro, me encantó Ya que Jonesy siempre le mete duro en los coros Y eso todos lo saben, le mete duro en los coros y le mete duro en el chanteo rápido Hey, me la vivo jangueo y me tiro a la que quiero O sea, miren que palos directos para la mujer en la cara Así como, me dejas y yo me voy, vivo mi vida ¿Qué me interesa si estoy soltero? Estoy soltero, ahora casi mi jangueo Me la vivo y me tiro a la que quiero Estoy soltero, estoy soltero Cuando te fuiste por ti sufrí Oye, esta canción se parece mucho a la de Ladio Carrión con Jones Z Baby, y si tú te vas Queda todo en el ayer Y esa frase que más me gustó Porque baby, yo no me voy a joder Jamás por el culo de una mujer O sea, si quedas soltero, nunca va a sufrir por el culo de una mujer Es que eso es lo que todos no entienden Creen que se van a separar de la chica Y después no van a vivir la vida Van a sufrir Van a estar con depresión Cabrón, eso solo dura un rato Después se pasa Y nuevamente vive la felicidad Con los amigos también se puede ser feliz Con los paris también se puede ser feliz O sea, no necesitas una mujer en tu vida para ser feliz No voy a llorar, por nadie me muero Y mejor que tú me tratas mi cuero Y la comparto con los compañeros Yo te voy a pichar Ya yo no te quiero Yo voy a aprovechar Ya que estoy soltero Me voy a tirar un par de traseros No quiero el amor Me quita dinero Me voy a tirar un par de traseros No quiero el amor Me quita dinero Miren eso, por favor ¿Ustedes creen que el amor quita dinero? Déjenme en los comentarios, por favor Y me acostumbré hasta el soltero Hasta el soltero Hasta el soltero Hasta el soltero Ahora va así Luis Hangeo Me la vivo Y me tiro a la que quiero A la que quiero A la que quiero A la que quiero Ahora va así Luis Hangeo Ese ritmo Esa versatilidad Que tiene John Z Al cantar Al atravesar esas palabras No sé cómo lo hará Simplemente Debe tener algo aquí En la boca Que lo hace Yo igual Cuando canto rápido Es raro Como que uno hace Esto diferente Como que, no sé Es un talento único Que tiene John Z Eso Yo no te perdí Fuiste tú La que perdió Es que hay muchas chicas Que obviamente No saben apreciar Lo que un hombre Les puede entregar Lo botan Lo dejan Lo cambian por otro Y luego llegan arrepentidas Y dicen No, es que tú me perdiste Espérate Espérate Yo no fui Tú fuiste la que me perdiste a mí Estoy mejor sin ti Me siento mejor así Mi corazón te olvido Ya tu tiempo pasó Ya no vuelvo a llamarte Ya tu tiempo pasó Ya no eres importante Ya tu tiempo pasó Ya no eres importante Es que todos saben Que cuando uno está emparejado Cuando uno está con la chica En relación Obviamente ella es todo para ti Ella se vuelve lo más preciado Tu más preciado tesoro Pero cuando se va Ya deja de ser importante Tengo gata en toda parte Consigo otro cabrón Que más nunca voy a tocarte Mejor me quedo soltero Así no cojo Bueno y a nadie se la pego No tengo que decir Cuando salgo Ni cuando llego Nadie me puede reclamar Yo soy libre Cambio Ey Ey cabrón Entró Brian Mayer Más ronco Que nunca O sea Se fue a fuego Como en esclava Yo siempre he dicho Que en esclava Brian Mayer Puso su voz Más ronca Cabrón O sea Se fue a fuego Y las palabras que dijo También me llamaron mucho La atención Dijo que ahora No tiene Ahora nadie lo tiene que mandar No tiene que pedirle permiso A nadie O sea Es libre Ese Brian Mayer Usa sus dos voces Como que Tú quedas plasmado Porque dices O sea Brian Mayer Canta como Brian Mayer Y luego pone su voz Así como de Ozuna Cabrón O sea De grave a aguda Es como raro Hasta el soltero O sea Miren esa miniatura Por favor Miren esos cachetotes Quien habrá sido El que ha creado Esta obra De arte Que John Z Baby Rasta Brian Mayer Todos se ven brutales En la canción Oye Dime si tú Cuando terminas Con una chica Te quedas tranquilito En tu casa Sin hacer nada Orándole a Dios Para que ella vuelva O hace lo que Todo el mundo hace Lo que verdaderamente Tienes que hacer Salir Despejarte Disfrutar Salir con los amigos Salir con bebecitas Salir a disfrutar Cabrón Y me llame Y me llame Y me tiro A la que quiero A la que quiero Estoy soltero Estoy soltero Estoy soltero Yeah yeah Ya me acostumbre A estar soltero Mi corazón Es de acero Ya me acostumbre A estar soltero Mi corazón Es de acero Esa R Que carga Coscuyuela Que es como única En él Es como original O no Ya sabes Que cuando escuchas A Coscuyuela Suena la R R Coscuyuela No me pise La valenciaga Si me la hiciste Las pagas Yo creo que aquí Coscuyuela canta Diferente a todos Sinceramente Ya Coscuyuela Nunca ha perdido Ese ritmo Nunca ha perdido Esa forma de cantar Que ya lo viene haciendo Desde bastante años atrás Ven con diferentes Baby Es el original Don Dara De tu poro Yo soy la para Conmigo Nadie se compara Lo mido Con la misma vara Lo mancha Uman nunca se aclara Y ahora yo estoy mejor Sin ti No sé qué carajo Te vi Ahora yo estoy mejor Sin ti No sé qué carajo Te vi O no sé Qué me llamó La atención De ti Yo creo que eso Más que nada Se está refiriendo Coscuyuela Es que a veces Cuando tú dejas De estar con la chica Como que le empiezas A ver todos sus defectos Cabrón Tengo un culo en cada país Me la vivo Yo soy así Sigo el dueño de los papeles Te di en todos los hoteles No me han muerto Si aún no me vele Hiciste que yo me rebelde Y me acostumbré Hasta el soltero Hasta el soltero Hasta el soltero Oye este tema Soltero la está rompiendo Está en tendencias En mi país Dime si está en tendencia En tu país Déjame en los comentarios Y revienta de like Este video Por favor No olvides suscribirte también Que buen tema Me encantó Sinceramente Pusieron hasta Boy Wonder Ahí atrás En la miniatura Ok Redis Llegaríamos hasta aquí Con este video de reacciones Espero que te haya gustado Regálame un like Suscríbete a mi canal Nos estaremos viendo muy pronto Adiós Redis ¡Suscríbete a mi canal!